El COVID-19 volvió a golpear con fuerza los mercados internacionales. La bolsa mexicana de valores bajó 5.28%. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en las 36.636 unidades. Wall Street registró su mayor caída desde hace más de 30 años. El Dow Jones perdió 9.99%, mientras que el índice Nasdaq se dio 9.27%. De igual forma, los precios del petróleo finalizaron en números rojos. El Brent retrocedió 8.08%, ubicándose en 33.01 dólares el barril. El West Texas cayó 4% y quedó en 31.88 dólares el tonel. La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 23.58 dólares. El bitcóin también se derrumbó. La criptomoneda cotiza en 4.876 dólares, 38.98% menos. El billete verde se vendió hasta en 22.40 y se adquirió en un precio mínimo de 21.40 pesos en bancos de la Ciudad de México. La cam buddy cubierta con la Ciudad de México digital. ¡Gracias!